youtube para pavón roca comunicando que se suscriban en el canal de youtube aquí nos encuentran a todos y cordial invitación para que se conecten y vengan acá y se den la rodadita por nuestro perrito paisa al arriero paisa un saludo cordial por ahí para todos los que nos estén arroba estatuas humanas colombia por el mar o y está grabando y bueno muy bien un saludo militar no